Es mentiroso, es mentiroso este hombre, es mentiroso, es mentiroso este hombre, es mentiroso, es mentiroso este hombre, es mentiroso ¿Que te tengo como amigo o como není? No sé, yo lo que quiero es cobrarle esa plata No, yo no te voy a prestar nada, o sea, te das una serenata, me emocionas, todo, y ahorita yo no tengo que pagar Pero ya mismo yo le doy, ya mismo le doy, ya mismo va a haber la plata que no me se me ha de quitar Palabra, palabra palabra, 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 palabra Yo no sé, entonces andate con tu serenata, andate tuyo, yo no quiero saber nada de tu loud Me volviste a mentir, me volviste a mentir ¿Yo? ¿Que tal? ¿Quieres que saque yo 50 dolares? Se pueda pagarle el mar ¡No! No voy a decir mañana, telo No sé lo que, denn mañana? No, 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 ñay ¿Sabes como estoy ahorita? Todo el mundo me vidente Todo el mundo me deja pagar, paga bien como que vaya dando, porque ese negro se va a calentar Todo el mundo me deja billetes, todo el mundo me deja pagar, yo no entiendo por qué no me pagan Porque ese negro se va a calentar, me trajiste para acciones y serenata veniste a dar Y te cobran los 50 y no cargas y no quieres pagar Yo no sé lo que te pasa, por decirle que te bote de Pax Aquí no hay problema, la serenata me va a cancelar Billetes, 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 con el punto de billetes, con el punto de billetes, billetes, con el punto de billetes A ver y para que tres, baile lo que vos sabes, por ser lo que quieras, que baile lo que te Yo no tengo en cuenta, pero seguro que los ayudan dos 5 meten dos 50, pero Se le de ahí lo que te puedes hacer, ¿verdad? Yo no te voy a pasar cuando el punto de billetes, 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 con el punto de billetes, billetes... Ojalá diga que te lo metes Son cincuenta razas De la secreta Algo que vaga No se ve la vibra El vino o cargar La plata en el sentido Ahora que va a ser Como paga mi amigo ¡Soy cincuenta! No, yo no te voy a prestar Ándate, yo no sé Quiero que te vayas de mi casa ¿Lo dejo a la mañana ahí? No, llévatelo, tú lo trajiste Tú me das que te reigas la paga afuera No te voy a ir, no te voy a ir No te voy a usar, no te vas a ser ajena Esta casa es ajena ¡Déjala con que te salga aquí! ¡Hasta afuera! Ahora canto peo porque no tienes plata ¿Ya viste cómo es? No, 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 no está bonito No, 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 no ¡Déjame el número de teléfono, Alan El Trabajor! ¿Qué sabe Alan El Trabajor? Aquí 0-9-8-0-7-4-5-4-0-0 Pero que me pague la serie de nada ¿Cómo es? ¿Este negro me dé billete? ¡Billete! ¡Billete! ¡Este negro me dé billete! ¡Billete! ¡Billete! ¡Este negro me dé billete! ¡América jefe Vamos otra vez ¡Eta que la plaza Al puente! ¡Grrrrrrrrr! ¡Paparabado! ¡Todo eso es mío, todo eso es mío! Oye, oye, oye. ¡Papá! ¡Qué lindo es! ¡Papá, bello! ¡Papá! 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 ¡Papá!